¡Wow! ¡Un antiguo mapa del tesoro! ¡Vaya genial! Sueño con encontrar un tesoro y comprarme un juguete nuevo. ¡Veamos! El tesoro está enterrado bajo una gran piedra. ¡De una gran piedra! ¡Vamos! ¡Ya voy! ¡Hurra! ¡Vamos! ¡Caba! ¡Caba! ¡Patrick! ¡Tienes que traer la pala! ¡Toma! ¡Me parece que encontré algo! ¡Y me parece que también encontré algo! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh, oh! ¡Papá! ¿Qué pasa, Patrick? ¡Oh! ¡Hemos desenterrado un dinosaurio! ¡Corramos! ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! ¡Se ha ido! ¡Bien! ¡Veamos! ¡La piedra debe estar cerca de un árbol! ¡Cabamos en el lugar equivocado! ¡Vamos rápido! ¡En el mapa el tesoro está enterrado aquí! ¡Vamos a cabar! ¿Encontraste algo? No Yo tampoco encontré un tesoro ¡Sólo verduras! ¡Uy! Así que son ustedes los que roban mis verduras ¡Ahora los voy a atrapar! ¡No, no! ¡Me estamos robando! ¡Ay, Patrick! ¡Corre! ¡Ay, papá! ¡Espérame! ¡Deténgase! ¡Papá, ayúdame! ¡Alejate de mi hijo! ¡Oye, suéltame! ¡Deténganse! ¡Casi nos atrapan! ¡Sí! ¡Vamos a ver el mapa! De nuevo acabamos en el lugar incorrecto Aquí no hay huerta Debería ser cerca un castillo de arena ¡El tesoro debe estar aquí! ¡Todo encaja con el mapa! ¡Papá, he encontrado el tesoro! ¡Hurro! ¡Hurra, hurra! ¡Oh, cuánto oro! ¡Puedo comprarme un juguete! ¡Y además un regalo para ti y para mamá! ¡Hurra! ¡Ay, gracias por el regalo! ¡Uy, una pequeña lavadura! ¡Sí, Patrick! ¡Muchas gracias! ¡Guau! ¡De nada! ¡Ja! ¡Tengo un nuevo auto! ¡Hurra! ¡Ja! ¡Hurra!